Arriba los huevos Te pregunto ¿Cuánto más debo sufrir? Que se vean los huevos de Chalco Si he tenido Alas amistades Es difícil Saberlas elegir Dice la banda Y es por ti A veces me quisiera Ya morir Y es por ti A veces me despierto No me hallo No me encuentro Me dañanas de chupar A ver que levanten la mano Los friagos No veo los huevos de Chalco Arriba, arriba, arriba los huevos Caminando Solo por las calles Encontrar tu jefa Pregunto ¿Cuánto más debo sufrir? Si he tenido Alas amistades Es difícil Saberlas elegir La banda dice Es por ti Es por ti Que a veces me quisiera Ya morir Es por ti A veces me despierto No me hallo No me encuentro Me la ganas de chupar No me la ganas de chupar No me la ganas de chupar Banda, hace unas semanas Eso es psicológico Nos tocó el mal pedo De estar Velando al vampiro Quiero pedirles un fuerte aplauso Por vampiro de sur de usted Como quiera que sea En el cielo Una chimpisa chingona Para ese cabrón Hay puños en la calle Que vieron Envidiando a mí Amados a la tristeza Por falta de calor Ellos no entienden Cómo han llegado aquí Solo quieren Dese nunca Un cálido lugar Te amo Que los cubra del frío En esa seda Esa canción Se vamos a dedicar Este cabrón Esto se llama Con estas flores Esa canción La tira también Una chavita Que perdió su carnalito De 16 años A ver esas palmas Arriba bandita Arriba 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 Estarías a mi lado Puedes sentir tu aliento Camino hasta alcanzar Puedes beber en la vida Tus primeros pasos Puedes caminar Siempre de mi lado Puedes vivir al pirámide Del dolor ajeno Puedes sentirme Podría me pasar Y a donde sepas Que con estas flores Pa' mi vida Te acompañarás En tu patrita Y a donde sepas Que con estas flores Pa' mi vida Te acompañarás Que con estas flores Que con estas flores Que con estas flores Y a donde sepas Que con estas flores Y a donde sepas Que con estas flores Y a donde sepas Y a donde sepas Y a donde sepas